En el inicio de la novena cumbre de las Américas, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental Brian Nichols anunció más sanciones por parte de Estados Unidos contra el régimen de Daniel Ortega. En una conferencia de prensa, advirtió que la administración Biden tomará más medidas contra la dictadura. El Parlamento Europeo discutirá y votará este jueves 9 de junio una resolución sobre la justicia como una herramienta represiva en Nicaragua que podría implicar sanciones para los jueces que han condenado a los presos políticos. El pasado 10 de mayo, los eurodiputados Soraya Rodríguez, Javier Nart y Jordi Cañas elevaron la solicitud al alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, para que la Unión Europea incluyera a la lista de personas sancionadas a 14 jueces nicaragüenses, aliados al régimen y que han dictado sentencias y condenas a presos políticos en Nicaragua. La novena cumbre de las Américas arrancó este lunes en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, con la apertura del Foro de la Sociedad Civil y en medio de la polémica por la exclusión ya confirmada por el gobierno de Joe Biden de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La administración de Joe Biden optó por dejar fuera a estos tres países de la cumbre por la falta de espacios democráticos y la situación de los derechos humanos. Varios países latinoamericanos ya habían expresado su disconformidad con esa decisión y algunos mandatarios, como forma de protesta, han decidido no acudir a la cumbre, como el boliviano Luis Arce y el mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien dio a conocer su negativa este mismo lunes. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, dijo al programa esta semana que esta cumbre genera bajas expectativas sobre sus resultados y tendrá una agenda dividida por las posturas de algunos gobiernos. Lea y vea la entrevista completa con la expresidenta Laura Chinchilla en nuestro sitio web confidencial.com.ni y en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. El vicario de la familia de la arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio Fonseca, aseguró que la campaña del régimen orteguista contra la Iglesia Católica no detiene el trabajo de los religiosos, bajo el principio que el Evangelio no puede negociarse de ninguna manera. En entrevista en el programa esta semana, Monseñor Fonseca, también párroco del Templo Santa Faz de Managua, señala que se han preguntado por qué tanta persecución, tanta represión y tanto hostigamiento, puesto que la Iglesia no es un partido político y tampoco tiene aspiraciones en ese sentido. Parece que quieren obligarnos simplemente a decir lo que tienes que hacer es esto y esto no puedes hacer y nosotros no lo podemos. La Iglesia no puede negociar principios, la Iglesia no puede negociar los fundamentos. Eso es lo que está en el meollo del asunto. Una inédita caravana de cerca de 15.000 migrantes, la más numerosa hasta ahora, partió este lunes de Chiapas, en la frontera sur de México, rumbo a Estados Unidos, con el trasfondo de la Cumbre de las Américas que empezó en Los Ángeles, California, con la migración como un tema prioritario. Según medios mexicanos, Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, denunció que los migrantes llevaban más de 10 días a la espera de que las autoridades migratorias mexicanas les resolviera su situación migratoria, pero no hubo respuestas positivas. Los migrantes de Honduras, Cuba, Haití, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Guatemala son quienes encabezan la lista de peticiones. Los efectos de la guerra en Ucrania, especialmente el aumento de los precios de la energía y los alimentos, elevarán la pobreza al 33.7% y la pobreza extrema un 14.9% este año, alertó este lunes la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal. El organismo regional con sede en Santiago de Chile, aseguró en su informe, Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania, cómo enfrentar esta nueva crisis, que el conflicto provocará que 7.8 millones de personas se sumen a los 86.4 millones que ya están en pobreza extrema y sufren inseguridad alimentaria. Estos niveles son notoriamente superiores a los observados antes de la pandemia y alejan la posibilidad de una pronta recuperación, aseveró la Cepal. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, te recomendamos la más reciente edición de La Última Mirada News, titulada La Presidenta de la Academia de la Lengua y el canal del Gran Hermano.